Bueno, estoy aquí en el parque con la niña y me encuentro... O sea, esto es la leche, o sea, yo no sé, de verdad, tenéis que ver esto. Mirad, en el parque, perifollo, perifollo florecido. Ahora no, esto no lo voy a coger, aquí pasa un terro seguro. Pero me cago en la leche y yo buscando perifollo que me falta para los clientes y tengo aquí en el parque, pero mirad, mirad cómo está esto. Pero mirad cómo está esto de perifollo. Oye, qué locura. Digo, ¿esta planta me suena? Claro, me suena. Cojo, la vuelo. Hostia, esto es perifollo, perifollo. Pero es que está lleno, eh, mira, mira, todo, todo, todo. Esto es por aquí, es una mini selva de perifollo. ¿Será una señal eso de que en el parque donde traigo a mi hija hay una plantación de perifollo?